Hola, soy Armando Almedo y yo Jorge Cancino y juntos te presentamos Guía Migratoria, un podcast con noticias, análisis y los mejores consejos en temas de inmigración en los Estados Unidos. Bienvenidos. Desde el primer día comenzarían las deportaciones masivas bajo el nuevo mandato de Donald Trump. Despierta América te ayuda para que entiendas cómo lo haría y por ello damos la bienvenida al editor principal de Inmigración de Univisión Noticias, Jorge Cancino. Bienvenido, Jorge. Sasha, buenos días. Gracias por la invitación. Y nos acompañas también esta mañana para analizar las promesas migratorias que dejaría sin cumplir el mandatario saliente Joe Biden y qué debió hacer diferente para lidiar con la crisis migratoria. Así que, bienvenido. Gracias. Vamos directo con esto. Hablemos primero del presidente Biden. ¿Cómo califica su gestión migratoria tomando en cuenta una cifra récord de hallazgos fronterizos de 249.785 en diciembre de 2023? La falta de una reforma migratoria que viene prometiendo el Partido Demócrata durante años y una acumulación histórica de casos en cortes de inmigración. Sasha, algo muy importante. La frontera está cerrada desde el mes de junio y cuando se habla de hallazgos no se habla de cruces. La campaña republicana durante todo el periodo de campaña que tuvimos y que finalizó el 5 de noviembre habló de cruces fronterizos, pero en el fondo son hallazgos. Y la mayoría de esas personas fueron deportadas a México bajo el título 8 porque no tenían una causa legal para permanecer en Estados Unidos. Y aquellos que una vez que pasaron una primera entrevista ante un agente de inmigración, esos casos fueron referidos a los tribunales de inmigración. Por lo tanto, muchos de ellos siguen en proceso. ¿Y se sabe en concreto si de este número todos permanecieron en Estados Unidos vía un medio legal o algunos habrían permanecido de otra forma? Poder evaluar la gestión del presidente Biden va a tardar un poco, va a tardar varios meses después que él salga de la Casa Blanca para poder revisar las cifras. Pero en concreto, en el mes de febrero, la Casa Blanca, cuando falló este acuerdo bipartidista en el Senado sobre inmigración, la Casa Blanca fue enfática y dijo claramente de que más del 80% de los casos migratorios estaban perdidos o las personas perdieron sus casos de inmigración, ya sea porque no acudieron a las citas o porque no tienen una causa legal para permanecer asilados en Estados Unidos. ¿Qué pasó con esas personas? Fueron deportadas porque sí recibieron una orden de deportación. Eso es lo primero. Lo segundo, el gobierno del presidente Biden, desde un comienzo, sus aparatos de inteligencia le debieron haber advertido que el trabajo que se hacía dentro del proceso migratorio requería presupuesto. Al no tener presupuesto, se disminuyó su capacidad de respuesta y ese es el principal fallo que tuvo la administración, pero no un fallo provocado por sí mismo, sino porque el sistema no le dio la oportunidad de demostrar que la inmigración se arregla de esa manera. Ahora bien, el presidente Donald Trump dice que no tiene opción, que se deben realizar estas deportaciones masivas, incluso dice que lo haría desde su primer día de gobierno. ¿Puede hacerlo y de ser así de qué forma, Jorge? A ver, una herramienta que el presidente Trump utilizó en el 2017 fue la invocatoria de la sección 212-F de la ley de inmigración. Esto le da el poder necesario para, con la justificación de que esta inmigración fuera de control, como existe en la frontera o como ellos le llaman, es una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos y de esa manera movilizar recursos para hacer esta campaña de deportaciones masivas. Pero ojo, el vicepresidente Pence, por ejemplo, habló de un millón de personas en el primer año. Si se revisa la data de la cantidad de órdenes de deportación emitidas desde hace mucho tiempo que están vigentes y las personas están dentro de Estados Unidos, pudieran tomar a esas personas, detenerlas y deportarlas sin la necesidad de presentarlas ante un juez de inmigración porque ya tienen la orden de deportación emitida. Todo esto es clave. Hablemos de Tom Homan, que sabemos que el presidente electo Trump lo nombra ya como el zar de la frontera. Mira, él fungió durante su primer mandato, pero no solo eso, Homan también fue parte de la presidencia de Barack Obama. Cuéntanos. Sí, figura clave. Tom Homan fue el director de la oficina de ERO. ERO es la oficina de detenciones y deportaciones de ICE. Una persona muy capaz es un funcionario que tiene más de 33 años de servicio en la agencia. Incluso el presidente Obama lo condecoró con la medalla presidencial en el 2015 por el trabajo que él hizo en materia de inmigración. No hay que olvidar que en esa época el presidente Obama en sus dos gobiernos deportó más de 2.5 millones de personas indocumentadas. Todo un récord. Después trabajó con el presidente Trump. Es una persona muy capacitada, que conoce no solo el pensamiento de dos partidos políticos, sino que conoce la ley a fondo. De tal manera que cuando él dice algo o lo habla, tiene mucho peso. Pues te agradecemos enormemente que nos ayudes a todos en Despierta América a entender, por supuesto, el panorama inmigratorio que tenemos aquí en el país. Jorge Cancino, editor principal de Inmigración. Y a ustedes en casa quedan cordialmente invitados. Ya lo saben, el podcast que pueden escuchar a través de Euphoria con nuestro querido colega Cancino y también el abogado Armando Olmedo. Armando Olmedo. Hasta aquí un episodio más de Guía Migratoria, un podcast donde tratamos todo lo que está pasando con política migratoria en Estados Unidos, con nuestra opinión y análisis. Sigue escuchando más episodios a continuación y conoce más sobre inmigración en el podcast Guía Migratoria.